...el soldado de España. Entonces, pues luego, por favor, que le den que le llenen más con un poco de vino, o agua, que no queda... ...el segundo era la primera. El primer soldado de España, por su majestad, el Rey. ¡Ey! ...el primer soldado de España, por su majestad, el Rey. ...el segundo. ...el segundo. ...el segundo. ...el segundo.